Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos, quiero saludar a autoridades, docentes, colegas, estudiantes. Es un honor para mí estar acá como directora de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, dándole las bienvenidas sobre todo a nuestros estudiantes de primero y segundo año con esta charla maravillosa. Somos conscientes de que enfrentamos un momento delicado como institución universitaria y que además muchas de las familias de nuestra comunidad están afrontando grandes dificultades. Por eso es un honor para nosotros tener la posibilidad de brindarles la oportunidad de escuchar una charla de una profesional de las características de Verónica. Esta charla es una charla que quiere ser escuchada en todo el mundo y para nosotros es un placer poder traérselas a ustedes que son nuestros estudiantes. Quiero ser breve, así que bueno, les voy a agradecer a las autoridades, a nuestro decano Pedro Ferrazini, al vicedecano Juan José Perseo, por supuesto a Verónica por aceptar la invitación de estar acá y también muy especialmente a Horacio Borodiller y a José Scalione por su enorme generosidad y gran compromiso con la universidad pública por poner siempre y siempre y siempre me lo manifestaron de esa manera en primer lugar a nuestros estudiantes y a nuestra universidad. Así que voy a ser breve, dejo el espacio para que pueda ser presentada Verónica como corresponde, por Horacio que es su colega y además su amigo y las palabras de nuestro decano Pedro Ferrazini. Muchísimas gracias a todos, que disfruten de la charla y por supuesto que va a presentar muchísimo sus conocimientos. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por venir a otra clase abierta, libre y gratuita de la universidad pública. Gracias por estar aquí. Gracias a la FAPI, a las autoridades, a Type Together y a José y a Verónica. De todas las cosas que se dice que nos hacen humanos, me parece que la más fascinante, a mi juicio, incluso la más misteriosa y la más interesante, es que somos seres hablantes. Estamos constituidos por el lenguaje, forma parte de nuestra propia estructura, estamos estructurados como un lenguaje, dicen algunos. Sea cual sea esa lengua, sea cual sea el idioma, ese idioma que nos hace humanos se realiza, me gusta decir a mí, solamente de dos maneras. La única manera en que una lengua, que es una cosa abstracta, un idioma, el castellano, el inglés, esa cosa abstracta, solo se realiza de dos maneras. ¿Mediante el habla o mediante la escritura? El habla en general nos resulta más obvia, como una cosa más normal, ¿no? Hablamos, sí, es lógico. Es decir, hay científicos como Noam Chomsky que dicen que estamos constituidos para hablar, que nuestro cerebro está hecho para hablar. Es decir, que sería una cosa absolutamente natural el hecho de que hablemos. De algún modo, hablar para los seres humanos es como una fatalidad, en el sentido de inevitable. Escribir, en cambio, es otra cosa. Es otra cosa muy distinta. La escritura no es natural. La escritura es un artefacto, es un invento, es una cosa fantástica que han creado muchas de las culturas humanas. Piensen ustedes que, sea cual sea la lengua que una escritura realiza o materializa, quiere decir castellano, tagalo, coreano, chino, lo que sea, se hace casi siempre, ¿por qué casi? Se hace siempre, con un muy reducido número de objetos y elementos, muy, muy pequeño. Incluso en el caso de sistemas de escritura que usen miles de signos, como pueden ser algunos casos de los sistemas de escritura chinos, en definitiva y al final del día, son muy poquitos los elementos que lo configuran. En realidad son dos. Llenos y vacíos. Negro y blanco. Trazos y el espacio que hay alrededor de los trazos. Eso es todo. No hay nada más que eso. Ahora, esos objetos se pueden escribir de dos maneras. El dos hoy nos acompaña mucho. Las dos maneras en las que se pueden escribir esos objetos son en directo o en diferido. En directo es cuando vamos escribiendo las letras en el preciso instante, van apareciendo en el preciso instante en que escribimos. Nuestra escritura cotidiana, manual. Y en diferido es cuando los signos de escritura están almacenados en algún lugar. Son preexistentes a cualquier escritura. En algún lugar están ahí esperando ser usados, siempre iguales a sí mismos. Es decir, pueden estar en un cajón, los tipos móviles, pueden estar en una película transferible, como fue el Letraseta en algún momento, pueden estar en una película, en una película fotográfica, quiero decir. Me parece que falta agua. Pueden estar en una película o pueden estar en un archivo digital. Están ahí esperando ser usados. Es decir, son signos que ya existen, incluso antes de que se escriba nada con ellos. Hay una persona que ustedes van a ir conociendo a lo largo de vuestro recorrido en la carrera de diseño, que se llamó Gerrit Nordic, que decía o dijo que la tipografía, que de eso se trata la escritura en diferido, no es otra cosa que escribir con letras prefabricadas. O sea, ya están prefabricadas. Ahora, lo interesante es que alguien fabrica esas letras, si ya ven a dónde voy, alguien las fabrica. Es decir, antes que nada o algo sea escrito con esas letras, alguien las fabricó y las puso en un cajoncito. El fabricante sabe o debe saber que tiene que hacer todos los signos que hacen falta para realizar esa lengua para la cual hace o prefabrica todos esos signos. Y que esos signos deben poder combinarse entre sí infinitamente, muchas veces, e inclusive consigo mismos. O sea, los signos consigo mismos para poder escribir todo lo que es posible de ser escrito. Es decir, tiene que pensar y fabricar la cantidad de signos que hagan falta y tienen que tener la forma necesaria para que se puedan combinar para escribir cualquier cosa. Cuando digo escribir todos los textos del mundo, digo todos los textos del mundo. Como si esto fuera poco, nuestro fabricante además tiene que resolver técnicamente todas las necesidades de almacenamiento. O sea, tiene que ser un tipo que sepa cómo se guarda. Pero no sólo cómo se guarda, también cómo se recupera. Dice, bueno, esto se va a guardar acá, en este lugar. Cuando lo necesite lo voy a llamar de tal manera. Y va a aparecer de tal manera. Y tiene que resolver los problemas de cómo se reproducen, cómo se imprimen si se imprimieran, cómo se representan, cómo se acomodan, cómo se distribuyen uno al lado del otro o uno abajo del otro. También tiene que decidir su forma exacta. Cómo es cada uno de esos. El tamaño, la estética, el estrés, la personalidad, la pregnancia, el estilo. ¿Para qué van a servir? ¿Cuáles son los usos recomendados? ¿Qué usos no son recomendados? Y encima, si tiene vocación y capacidad, que no todos, puede ponerse a fabricar otros signos de otro sistema de escritura totalmente diferentes a estos, pero que se parezcan por el color, por las proporciones, por la tendencia estilística, de modo tal que se reconozca que son de la misma familia. Hacen juego. O sea, lo que podríamos llamar signos de escritura, una familia multilingüe, que sirva para sistemas de escritura absolutamente distintos y se los reconozca como iguales. Esto es una tarea imposible. O sea, no sé ni cómo lo hacen. Es una tarea enorme. Es una tarea, no sé, fantástica para mí. Y todo este trabajo, ustedes piensen que para la gente común, la gente normal, o sea, todos los que no estudian diseño, para la gente normal esto pasa inadvertido. Ni saben que esto ocurre. Es decir, ¿por qué? Porque además esto termina en un gesto casual, absolutamente despreocupado. Un escribiente en algún lugar del mundo selecciona su texto, hace clic en una lista y elige Arial o Times o, si tenemos suerte, Adel o Carmina o Roña o Catalpa o Mayola. Hoy, acá en la FAPIL, está una de las personas que hacen posible la escritura a la gente del mundo entero. Del mundo entero. Inclusive nosotros. Nosotros escribimos con cosas que fabrica una de las personas que está acá. En realidad son dos. Les dije que nos acompañaba el dos. Y esta persona lo hace con una enorme profesionalidad. Lo hace con cariño, lo hace con un talento infinito. Acompañado hoy por su amigo y socio, José Scalione, que hoy está como co-equiper, los dejo con Verónica Burián, fabricante de letras. Gracias. Bueno, antes de pasar a la actividad principal, bueno, si algún día quiere que me presenten, Horacio, sos la persona indicada. A tal fin, porque la verdad que, bueno, para quienes no vinimos de la disciplina, esta introducción, obviamente, nos mete en una problemática no solo nueva, sino casi de esencia de la grafía. En mi caso, obviamente, lo conocía por mi familia previamente, pero no en la operatividad y no he explicado de esta manera. Así que, bueno, gracias por la introducción. Bienvenido, José. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por dedicarle el tiempo de ustedes a la Universidad Pública. Saludar a nuestro querido vice decano, Juan José Perseo, nuestra directora de carrera, Soleá Palomeque, y nuestro anfitrión, Horacio Bordiller, a quien, bueno, nada, tengo el gusto de escuchar varias veces en lo que va del año y siempre es un placer. Yo sé los que usan el Bética, si sirve en la comparación de Arial o alguna cuestión, así que pido perdón por lo estándar de la situación. Yo quería poner en contraste algunas cuestiones que me parecen importantes para el aquí y el ahora, no solamente de este evento, que es uno de los lujos que nos podemos dar en la Universidad Pública por la generosidad de quienes tenemos la fortuna, que son nuestros docentes titulares, JTP, adjuntos, ayudantes, aspirantes a la docencia, o también de los apasionados y apasionadas de nuestros estudiantes de esta casa. La verdad que al panorama con el que comenzamos nuestra gestión, con Juan José, el 16 de mayo de este año, habiendo comenzado el primer año de gráfico, un 18 de abril, bastante avanzado en el año, al panorama que nos encontramos hoy, poniéndole mucha dedicación y pasión de la mano de nuestra querida directora al ordenamiento de la carrera. La verdad que estar un 29 de febrero con un salón lleno en el Zoom, creo que habla del panorama y de la dedicación y el esfuerzo que le pusimos todos y todas a la construcción de esta encipiente carrera que viene a llevarse todo, de alguna manera, pero que es con todos y todas las disciplinas de nuestra casa de estudio a la vez. Por eso también es un orgullo explorar, por lo menos, para quienes veníamos de la tradición pesada de una carrera centenaria, nuevas disciplinas y nuevos panoramas para poder discutir el diseño en todas sus ramas y de manera abierta. En este caso, nada, poner en valor esta actividad y la presencia de ustedes como un mantenimiento y un sostenimiento de los valores de la universidad pública, gratuita y no arancelada, con su representación en un consejo directivo, con la autonomía, que fue lo que ganó la reforma del 18, con todos nuestros valores y todas nuestras banderas. Miren, salió una nota hace poco en un portal de noticias de... lo cuento como anécdota, no por algo banal y superficial, sino para que entremos en contexto de qué es lo que tenemos hoy acá como sociedad. Hace poco una ex docente de 95 años, no recuerdo en qué universidad de Estados Unidos, anunció, frente a toda la clase y frente a toda la universidad, que iba a donar mil millones de dólares a la universidad para que las matrículas de ese año, las matrículas de un solo año de todos esos estudiantes sea gratuita. No hubo una sola persona en ese auditorio que no haya explotado en llantos. ¿Por qué? Porque eso implicaba alivianar una deuda enorme que contrae cada persona para poder convertirse en universitario y en universitaria. Es muy raro que yo lo ponga en estos términos mirándolo a ustedes a la cara y poniendo esto arriba de la mesa, pero creo que es algo que nosotros tenemos que volver a debatir y tenemos que volver a poner en valor de que nosotros estamos acá gracias al esfuerzo de todos los argentinos y de todas las argentinas. Es algo extraordinario en el mundo, es la única en el mundo que es gratuita, perdón, gratuita no, no arancelada al 100%, no es gratuita porque la sociedad paga por nosotros para que estemos acá estudiando y hay y tiene que haber una evolución en medio al respecto. De vuelta, creo que hay ejemplos a lo largo del mundo como este que les acabo de mencionar en este portal de noticias que debe y tiene que calar en nosotros no para que nos volvamos locos o para que salgamos de acá pensando alguna otra cosa extraordinaria, sino para que valoremos que lo construido para que nosotros estemos acá de esta manera. Como les dije en un momento el año pasado creo que muchos y muchas de ustedes que entramos con un DNI a la facultad se entra con un DNI y algunos papeles que estuvieron trayendo estos días también, seguro, van alumnados, esperan un ratito en la cola y ya están en la universidad. Bueno, esta gente lloraba porque le habían sacado una deuda de 60 mil dólares anuales de la espalda. O sea, es algo increíble, es algo loco, pero quiero que tomemos dimensión del valor que tenemos. Que hay que defenderlo, que hay que trabajarlo, que hay que seguir construyéndolo, que hay que ir a una universidad eficiente, que hay que ir a una universidad y a una facultad que funcione. Bueno, para eso estamos, por eso les decía que estamos a un 29 de febrero y logramos esta dimensión de cantidad de gente en este salón hermoso con una representante de lujo de la tipografía, con un representante como Horacio, que es docente de nuestra casa de estudios hasta este momento, un investigador de la hostia, un tipo que ha vivido y transitado la universidad pública, es hijo de nuestra propia casa y que, bueno, nos ha brindado sus servicios como docente hasta este momento y para mí como decano, espero que para Juanjo seguramente y para Sole también, estoy seguro de que sí, haya sido un honor tenerte entre nosotros, el agradecimiento es eterno porque no terminó hoy, no termina este rumbo hoy porque vos sabés que no te voy a seguir llamando, pero además también porque comenzó cuando nos pusimos a discutir en distintos bares también cómo consolidamos el plan de estudio de esta carrera y la verdad que han sido discusiones que a mí me han llevado a lugares desconocidos, a lugares que siempre me gusta ir a explorar, sobre todo lo desconocido y, bueno, el agradecimiento no solamente es por la institución sino que además es personal. Nada, los dejo ahora sí con nuestra invitada y nuestro invitado de honor y, bueno, para mí es un gusto siempre tenerlos acá, es un placer ver la universidad llena un 29 de febrero en este caso, bueno, espero que lo disfruten mucho. bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir un día viernes casi a la noche, son las ganas de que sea el viernes bueno, entonces, no me parece tan esfuerzo entonces Verónica visita a Argentina esta es la tercera vez cada seis o siete años y yo vivo a 15 cuadros de acá así que voy a tratar de hablar lo menos posible esta noche voy a dejar que escuchen de ella estoy nada más que para soporte moral acá quiero sí antes de que comencemos agradecer a Pedro a Soledad muchas gracias y muy especialmente Horacio y aquellos de ustedes que tuvieron la suerte de tenerlo como profesor creo que no lo van a olvidar nunca gracias yo lo tuve como profesor así que bueno sin ir más lejos empecemos a ver si esto va a ver si esto va a funcionar ¿me escuchas? sí perfecto yo hablo un poco como italiana entonces mejor esta construcción pues sí al principio muchas gracias para la invitación a la universidad a Horacio José claro y es la primera charla que doy en castellano pues pido disculpas si antemano ya si hay unos errores o cualquier percance lingüístico ¿ok? empezamos así vale como todos sabemos la tipografía es muy importante como ya Horacio ha nos dicho muy elocuentemente es el núcleo de comunicación ¿no? de comunicación visual y crea una y refuerza el reconocimiento de la marca también por otras cosas también obviamente y un trato una cosa importante o especial es que transmite un determinado estado de ánimo y sentimiento entonces el texto está por todos los lados todas partes y también es cierto que es un poco invisible en cierto modo porque no percibimos todas las cosas escritas como cosas escritas ¿no? pueden ser aquí claro o eso pero también hay en estas partes pequeñitas entonces hay necesidad de cuidarlo el texto la escritura porque en tener en cuenta el contexto aquí tienes win a dream holiday con esta foto de no quiero ir en este barco o esto un poco parent o lo que sea o tienes el contexto así ¿no? o es el bitter future con let's trust después del Brexit y muchas veces lo de gratis los fuentes gratis se salen un poco más caros de lo que imaginas ¿no? con el mal espaciado aquí click se quiere decir o shiitake no shit o massage therapist not the rapist y también un poco más lejero aquí no se sabe si es domain gab ubi o ¿cuál es? o claro megafax megafax más bien pero vale no se ve aquí pero a veces la tipografía y diseño bien utilizados pueden tener un efecto muy profundo esto es maravilloso ¿no? don't jump y tener más más no es siempre el mejor ¿no? no sé ok alguien puede ser perfecto pero yo creo que una cosa trabajar con una librería de tipografías más curada un poco más eficaz y de muy alta calidad es el mejor enfoque porque lo tienes activo permanente es un material que se puede reutilizar y hay que pensar un poco en largo plazo y por último no es tan útil útil repetir lo que han hecho los otros solo porque hay tenido éxito ¿no? todo esto puede ser cualquier cosa entonces salga un poco de su zona de confort es importante ¿no? cada trabajo puede ser muy diferente del anterior y tener un poco en cuenta los cambios del mundo del aquí el mundo de la comunicación y gráfica tipográfica está cambiando y estas pequeñas revoluciones proponen un poco desafíos y oportunidades que no debemos ignorar a mí gusta mucho esa cita de que en realidad debemos abrazar lo nuevo no tener miedo y saltar un poco en la agua fría para aprender en realidad es lo que hicimos nosotros hace casi 20 años saltar en la agua fría y ahora estamos aquí pues creo que fue sí salió bastante bien vale collaboration matters sí y es para nosotros para mí un gran ventaja hacer todos estos saltos con con otra gente entonces nuestro equipo al principio fuimos solo nosotros los primeros años algo así y después el equipo ha crecido estamos en todo el mundo una vez al año vamos juntos en un sitio como este un chico no 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 Gracias por ver el video 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 Y este tipo de hacer negocio Siempre fue importante para nosotros Tener proyectos que sirven un poco Un otro pensamiento Que sirven community building Un otro proyecto Muy a mi corazón No sé si se puede decir así Y un otro tipo de colaboración Muy reciente Dentro Time Together Ha sido la ampliación de posteo Para incluir cinco escrituras Escrituras globales Que incluimos en nuestro equipo Ahora casi seis personas Que pueden diseñar Que pueden diseñar Que pueden diseñar Son native speakers De estas escrituras Y añadimos el árabe El latino con vietnamese Griego Servílico Hebreico Hebreico Es uno de nuestras En inglés Perdona Seguimos En la postea Un poco la historia De postea Comienzo En un momento De la primavera 2020 Como nosotros Todos sabemos Que pasó En 2020 Durante el cierre de COVID Yo estuve a Múnich En Alemania Y todavía podemos salir Entonces Estuve un poco libre A salir Al menos a caminar Y pasear Y en uno De estos momentos Yo paseo Por Sí o no Una Plaza Que no No conocía Mucho En Múnich Y en medio De esta gran plaza Pública Se levanta Un edificio De 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 y me llamó la atención de la rotulación limpia, esta Dolce Post, sencilla y un poco peculiar, con las extender prolongaciones, y sobre todo esta S, la S me encantó. Entonces pensé, ok, vale, una nueva tipografía, quizás podría ser, tengo tiempo, entonces empecé la posea, una geométrica, pero con una, dijimos, una alma humanista, para los lagos, porque siempre nos gusta, un poco jugar, inspirar, inspirada de los primeros experimentos, también del Bauhaus de Renner, con la cultura, hay estas formas un poco comunes, que al fin nos damos cuenta que la gente no le gusta, ¿no? Entonces lo cambiamos para el default, pero a ver, solo que, con solo un par de letras, dos, tres letras, puedes conseguir un tono completamente diferente, ¿no? Un sentimiento muy diferente. Por eso, os dejo con un pequeño vídeo que hizo Ceci aquí, y los items, los que están ahí. también, claro, las relaciones importan, ¿no? Relaciones en equipo, pero con los clientes, también entre otros, tres letras, todos los que están ahí, ¿no? Y con Y hay un proyecto, en realidad muy largo, en diez años más o menos, no continuamente, que tuvimos o tenemos, que claro, todos vosotros ya conoces, y ellos en 2007 empezaron a utilizar Bit. Es una son-serif, aquí por los títulos de Tobias Fire Jones, ¿no? De New York. Pero tiene problemas, ¿no? En la lengua, idioma, español, castellano, tienes muchas A y E. Y esa tipografía es un poco ancha, son demasiado anchos, necesitan demasiado espacio. Pues estaban pensando así. Y empezaron a utilizar nuestra Adele para este tipo de uso, y más Adele. Y empezaron a pensar, ok, quizás esta Whitney no nos gusta, vamos a cambiar por Adele Sons. Pero no funcionaba tan bien, o lo querían utilizar o suplementar dentro, ¿no? Sí, 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 no, no, eso, no se sintió bastante de noticias. Entonces, querían, o presentaron esa idea de utilizar Meta Serif, de Eric Spicamart. A la dirección eso gustó, especialmente los pesos más gruesos, pero claro, el problema fue que un poco choca con la Adele, que ya estaba utilizada en muchos espacios, en la… 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 pero la idea formaba de hacer un… en la tipografía con Serif. pues nos encargan a crear este tipo que puede compartir espacio con Adel y tener un poco este feeling de meta. Y así estabilizamos este grupo de tipografías. Tienes Adel, la Clarín Títulos y la Adelsons. Y al principio, para ellos, para Clarín, solo estos dos parapesos. Además, cambiar o crear el logotipo desde la tipografía, pero cambiando, claro, un poco arreglando, porque siempre no puedes tomar solo una tipografía y hacer escribir un logotipo. Siempre lo tienes un poco arreglar, ajustar, cambiar, para crear realmente un logotipo. Y lo utilizaron bastante, muchos años, con un tracking de, no sé, menos 100, horrible, no sé, horrible. Pero, ok, son cosas que nosotros como tipografos no podemos controlar. Hay un punto cuando debes decir, ok, vale, yo te he hecho el máximo que te pude, ahora es tu trabajo. Pero, ok, pero el idea entre Clarín y nosotros fue que podemos utilizar y amplificar esta tipografía. Entonces, claro, nos gustó, y lo amplificamos con una, con itálicos, con más pesos, y también icons, y se, ahora se llama portada. Y esto es verdad, no es un mock-up, es verdad. La línea de, la línea de Austrian Airlines, de austríacos, lo utiliza, portada, en un año. Después de, no sé, unos años, cinco años, seis años o más, no, en 2022, vale. Clarín, por web, solo por web, incorporaba la fuente de lino para las títulas. Se supone que estaban buscando un poco acercarse a un lector más mayor y de clase social un poco más alta, quizás, ¿no? Entonces, la idea de tener una tipografía con un poco más contraste, más elegante, le gustó, pero no fue una continuación del branding. Bueno, pues, ¿qué dijimos? Proposimos una portada de alta, alta, no, contraste, sí, contraste, con un variable font, con una optical axis, una heja óptica, que puedes variar, que puedes variar entre el alto contraste y el bajo contraste y en el peso. Y esto permita hacer experimentos y definir propio la mejor apariencia para diferentes tamaños y usos. Estos son experimentos que hicimos con diferentes puntos en el eje para realmente ver, ok, ese peso, ese contraste funciona en ese tamaño un poco diferente, y también funciona en el tamaño más grande, y por eso la tecnología variable font es impresionante, es muy importante. Y al final, también lo están utilizando en ese alto contraste en el papel, para títulos y en el texto la baja, la original, la original, la original. Y también, claro, en la web. Entonces, lo que quiero decir es que esta continuidad o una relación, tener una buena relación con un cliente, te da una continuidad, ¿no? Así es una relación que ayuda a ambos lados, que ayuda a mejorar sobre la marca o producto o puede reaccionar cuando se necesitan cambios y así garantizar un nivel, un nivel de calidad. Protipo es también un esfuerzo de colaboración entre diferentes partes del proyecto, pero también como tipografía a juego comportada. Protipo, en realidad, desarrollamos un poco para tener un matching con portada. Es una fuente inspirada por Impact, es una fuente de 19... Y algunos detalles llamaron nuestra atención. Que nos gustó, en realidad, es muy estrecho, ¿no? Es muy, muy estrecho. Y las letras triangulares, como la vi, pueden resultar un poco problemáticas en este caso. Y también las contrapunciones y cómo resolver este problema de la contraforma. Lo resolvimos así, que las curvas son muy planas, acentuadas verticalmente, y los cortes verticales tienen un corto lateral. Sí, un corto vertical, así que lo puedes poner muy estrecho, ¿no? Sin perder, no, así perder todo el espacio entre las letras triangulares. Y la segunda etapa de este proyecto en la bolsera de la familia fue un poco examinar las posibilidades de variaciones, las formas, cambiando la compresión de los caracteres y su peso. Entonces, al final, sí, se hallaron estas cuatro familias. Y agregamos una slanted italic con unas formas distintas, porque al menos a mí me gustan las italicas, italicas propias. Y aquí fue un poco un compromiso, ¿no? No podía hacer un humanist italic, como en portada. Y cada parte de la familia se desarrolló con un uso un poco determinado en mente, ¿no? Determinado en mente, son bastante diferentes. El compact es poco para los títulos muy grandes, y el texto es un poco para estas cosas, las tablas, infographics, ¿no? Fue la idea, el concepto, poco esto, utilizar por tipo para infographics. Y nuestra amiga Lu, claro, hay que siempre de Luciana, maravillosas, se pueden utilizar así. Y un modo como hacer el bold, irregular, es inteligente así. Pues, sí, son pares tipográficos, son juegos. Funcionan juntos a un nivel similar, pero para usos diferentes. Entonces, aquí solo un poco de, sí, cómo se pueden utilizar, cómo es la intención del uso. Porque la, sobre todo en la portada, ahí, ups, pensamos para el utilizo del texto online en la pantalla, ¿no? De la lectura en la pantalla. Vale, fue bastante rápido, porque ya casi, casi estamos. Quizás hacemos un poco de charla. Pues, solo decía al final, para nosotros, para mí, los puntos clave, ¿no? Como individuos, pero también como empresa, es eso, es establecer altos estándares de calidad, ayudar a los esfuerzos educativos, colaborar con colegas y apoyar el campo de la tipografía en general. Y, sobre todo, tener un buen karma. Así, haciendo cosas como el catalpa o el primarium, proyecto y otras cosas. Pues, queda muchas gracias.